Y tenemos el oro. ¿Qué se llevan de Aguascalientes de México? Ah, nos llevamos mucho amor, mucho cariño del público, de la gente, del personal. Estamos muy agradecidos. ¿Y ahora preparar los panamericanos en noviembre? Claro, claro, listas. Algunos nos vamos a estudiar en Estados Unidos, otras van a pasar hasta una selección de mayores y vamos a estar entrenando y trabajando duro para también lograr el objetivo allá. Ustedes algo más, ¿no? ¿A dónde reina este campeonato? ¿Cómo lo hacen? Bueno, entrenando día duro y orando. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias.